Mister, enhorabuena por la victoria, por la goleada, que tiene mucho mérito. Gracias. Después de 104 días en lo que parece que ha sido un campo de minas, ¿este triunfo, que ya no está con Dovia, puede ser como un punto ya aparte para, no sé, curar heridas, centrarse en lo que puede ser y no en lo que podría haber sido? Bueno, yo creo que es un buen momento para, en un partido con la dificultad que tenía, pues el recoger el resultado de bastante trabajo detrás de todo esto y de que un trabajo que no estaba dándonos en los últimos partidos los resultados que, en mi opinión, pues podíamos haber merecido. Más allá del resultado, creo que ya llevamos unos compromisos con equipos de diferente estilo, pero compitiendo bien y que creo que es la línea a seguir. Esto no deja de ser para mí un punto y seguido, esto no para y que nos sirva para reforzarnos en nuestro trabajo, para que los jugadores también recojan ese reconocimiento y un poco esa confianza e ilusión para los próximos compromisos. Y nada, queda mucha liga y siempre creo que nos viene bien un resultado y un partido como el de hoy para coger fuerzas para lo que queda. Ahora, de Plaza Radio, Manolo Montal, cuando quieras, Manolo. ¿Qué tal, míster? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena por la victoria. Gracias. Un hábito de esta trascendencia, con la falta que la hacía el equipo y de cara a un parón de liga donde se pueden trabajar conceptos tanto tácticos como también el tema mental del futbolista, hace que los tres puntos de hoy, que no dejan de ser el efecto tres puntos, tengan un valor mucho mayor de lo que supondrían tres puntos normales. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que el valor de los puntos o la importancia que tienen los tres puntos se lo damos en base a que creo que vienen con un gran trabajo previo y que por ello nos alegra que en los anteriores compromisos ha habido momentos, algunos partidos más completos, otros en partes, en los que se han hecho cosas bien, pero no terminábamos ni de cerrar un partido ni de conseguir un buen resultado que con alguna dosis de fortuna nos hiciera mejorar en nuestra confianza, en nuestro ánimo. Bueno, en el día de hoy creo que ha sido un momento ideal para ello, frente a un grandísimo rival, un gran partido completo y que nos viene en el parón. Es cierto que ahora, como dices, pues sí, podemos seguir trabajando durante dos semanas, pero también es cierto que perdemos muchos internacionales y que el número de efectivos se reduce bastante. No es obstáculo para trabajar, seguir trabajando, preparando el siguiente partido y nada, sabemos, como dices, son tres puntos y tenemos que seguir. Ahora, DCV Radio, Paco Lloret, cuando quieras, Paco. No se oye, no se oye, no se oye, Paco. Sí, hola. Ahora sí, ahora sí. Sí, todas buenas noches, Javier, y enhorabuena. Gracias. La pregunta es si a lo largo de una larga carrera como la suya de jugador y de entrenador había visto un partido como este o parecido a este y también destacar un poco el papel de Carlos Soler. No es fácil tirar tres penaltis y aunque ha fallado el primero, luego la repetición lo ha marcado. Gracias. Bueno, pues, hombre, ganar al Madrid como entrenador no lo había hecho y sí, varios empates, es cierto que bastantes empates, pero no lo había hecho y, bueno, como jugador sí que alguna victoria, pero no muchas. No sé, yo creo que ha sido un partido muy completo, que para conseguir un resultado de ese tipo hay que hacer muchas cosas bien, tienes que tener esa dosis de fortuna, pero insistir, y creo que el equipo lo ha hecho, ha hecho un gran trabajo defensivo, un esfuerzo muy grande y, bueno, no suele ser también muy habitual que te piten tres penaltis a favor, pero en mi opinión, creo, y al ver las jugadas cuando se acercaba el árbitro, pues me han parecido situaciones, sobre todo las dos manos han sido muy claras, la otra no he tenido la opción de verla. Bueno, en ese aspecto creo que el equipo, como digo, el resultado es consecuencia de las cosas que el equipo ha hecho bien y de la insistencia y de la fe que ha mostrado desde el primer minuto hasta el último. Con respecto a Carlos, bueno, sí que es cierto que después de que en ese primer penalti sucediera todo ese tipo de cosas, pues yo he hablado con él y he hablado con Dani, que podía ser el siguiente lanzador y él se ha reafirmado en que quería seguir tirando y pues se le ha transmitido toda la confianza por parte de sus compañeros y por mi parte en que siguiera tirando. Bueno, le ha mostrado una gran personalidad porque lo que no era fácil en el día de hoy, pues eso, ir tirando y lo que ha sucedido, luego otro, luego otro y de la manera que lo ha lanzado. Yo no tenía ninguna duda porque lo veo entrenando y lo veo en la seguridad que tiene en los tiros y de la forma tan diversa que los puede tirar. Por lo tanto, en eso no tenía ninguna duda de que iba a ser capaz de meterlos, pero sí que ha mostrado esa personalidad como la mostró en el último partido lanzando en el último minuto. Ahora, tribuna deportiva, Roberto Martín Macho, cuando quieras. ¿Qué tal, míster? Buenas noches, enhorabuena por la victoria. Buenas noches, gracias. Yo le quería preguntar, ha hablado del equipo, ha hablado de los jugadores, de cómo se sienten niños después de esta gran victoria, pero yo quería preguntarle a usted, a Javi Gracia, entrenador, a Javi Gracia, persona, después de todo lo que se ha vivido, todo lo que hemos hablado en salas de prensa, todo lo que ha pasado, que no vamos a recordarlo ahora, no, no quiero tampoco aguarle la noche, pero usted personalmente, o sea, cómo se ha sentido en ese banquillo ganándole al Madrid y sobre todo si esta victoria le refuerza a usted anímicamente para sacar adelante este proyecto del Valencia Club de Fútbol. Y una moralidad se le permite, ¿usted se esperaba que le pitasen tres penaltis contra el Madrid? Bueno, no sé, creo que me han dicho el dato, no recuerdo bien si no se había pitado nunca o alguna cosa de estas, bueno, será porque no se han dado las circunstancias, pero en el día de hoy creo, como he dicho antes, que son jugadas claras y que si son penaltis lógicamente tendrán que pitarlos. Me preguntabas cómo me siento, pues lógicamente me siento muy feliz, es un día muy feliz, pero sobre todo por ver a mis jugadores, lo que han trabajado, los momentos que hemos pasado sin recompensa y que ahora en un día como este, en un partido tan complicado y ganar de manera tan contundente, pues yo creo que nos refuerza mucho a todos, por supuesto al entrenador también, uno se siente mucho más feliz, pero bueno, el cargo de entrenador ya sabes que es un poco de insatisfacción permanente y que siempre está sufriendo por el que juega menos, por el que ha participado menos y esto es así, y a pensar desde ya en el siguiente partido, aunque queden dos semanas. Bueno, como te digo, muy contento de poder compartir, ofrecer esta victoria a tanta gente que en el día a día trabaja en el club, que trabaja durante la semana, que se acercan los veteranos del club a dar ánimos, esas cosas no se olvidan y sobre todo cuando hay algo para compartir, aunque solo sea tres puntos, pues me gustaría hacerlo extensivo a todos ellos y a toda la afición que estoy seguro que ganar este partido le habrá hecho mucha ilusión. Ahora, Diario As, Julián Burgos, cuando quieras. Bueno, yo tengo que decir que es el mejor partido de José desde que estoy aquí. Es cierto que siempre mantiene un nivel bueno y lógicamente eso es lo que le lleva constantemente a defender los colores de la selección, pero hoy en mi opinión creo que ha hecho un partido muy, muy completo, en defensa muy exigente como el resto de la línea. Creo que parte del éxito de hoy, aparte de conseguir hacer cuatro goles, ha sido el trabajo del equipo en defensa y en concreto también de la línea defensiva, con mucho esfuerzo por reducir espacios, con mucho esfuerzo por vascular, siendo valientes y ayudando a que el equipo pudiera ejercer una presión más efectiva en campo contrario. Y bueno, José ha sido partícipe de todo ese trabajo y ofensivamente, pues con mucha claridad en todas sus acciones, en campo propio para combinar siempre con mucho sentido, en campo contrario siendo muy agresivo en sus incorporaciones y muy dañino para el rival. Bueno, un partido, como te digo, muy completo de un jugador que está mostrando día tras día su experiencia y su nivel. Ahora Valencia Radio, Pepelu, García, cuando quieras. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches, enhorabuena por la victoria. Me quería preguntar por la juventud. Hoy en el terreno del juego hemos visto de nuevo que ha apostado por futbolistas como Villamón, como Rassi, como Kange, como Yunus. Se habla de una plantilla joven, pero hoy esos futbolistas tan jóvenes han demostrado que están para jugar. Bueno, yo he jugado frente a un Real Madrid y, vamos, parecía que hubiesen jugado muchos partidos frente a estos equipos como el Real Madrid. Sí, bueno, estoy de acuerdo porque ya he dicho antes que creo que ha sido un mérito de todo el equipo, colectivo, con muchos jugadores jóvenes y otros que para mí también siguen siendo jóvenes a pesar de que tengan más experiencia. Bueno, tenemos un equipo con juventud que, lógicamente, ya hemos hablado en otros partidos, en otras situaciones igual en las que no estábamos tan contentos, que decíamos que, bueno, este proceso de mejora y de aprendizaje pues conlleva que haya momentos igual un poco mejores y un poco peores, pero en el día de hoy, desde luego, todos ellos han mostrado una personalidad que nos invita al optimismo y que invita a que la confianza en todo este tipo, en todos los jugadores, pues pueda traer también, pueda venir acompañada de buenos resultados, no solo de una esperanza en que en el futuro se consigan cosas, sino también poco a poco que el equipo va mejorando y que consiga resultados en el día a día. Muy orgulloso de la plantilla, de todo el trabajo que han hecho hoy, los que han jugado más, los que han participado menos, como viene siendo habitual en todos los partidos, que son siempre determinantes y muestran el espíritu colectivo que tienen y que piensan siempre en el equipo. Vamos acabando por Eduardo Aguirre de Mela. Hola, míster. Soy Eduardo Aguirre del Chiringuito. Enhorabuena por la victoria. Gracias. Ha comentado justo antes de que usted llegara a la red de prensa, ha dicho Zidane que no cree que el Valencia haya sido superior al Real Madrid tácticamente. Quería preguntarle si usted cree que el Valencia haya sido superior tácticamente y si es así, ¿en qué? ¿En qué ha ganado el Valencia al Real Madrid? Lógicamente no voy a entrar a comentar las palabras de nadie. Yo creo que nuestro partido ha sido bueno, como he dicho. Creo que gran mérito de ese trabajo ha sido el no dejar jugar con comodidad al rival. Para eso nuestro trabajo defensivo ha sido muy bueno, en presión en campo contrario, siendo valientes, en recuperar mucho balón en parte alta, no siempre replegarnos. Lógicamente nos ha tocado también hacerlo y nuestro trabajo defensivo creo que ha sido muy bueno. Luego hemos tenido no solo los cuatro goles, creo que en el ataque al salir en la segunda parte hemos tenido una ocasión muy clara, un tiro de cangui que su portero curto ha hecho una gran parada, que luego ha tocado en el palo. Bueno, ocasiones para hacer gol, contraataques que hemos estado cerca también han sido varios. Bueno, yo estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho, más allá de lo que piense el rival. El resultado ha sido favorable, nuestro trabajo ha sido muy bueno. Tres puntos y seguimos. Cerramos con Guillermo González, del Nostro Sport. Buenas, míster. Hola. ¿Me oye? Sí, sí. Yo le quería preguntar, ¿qué le dice a sus futbolistas para que contra el Real Madrid salgan a la máxima concentración, mientras que con el resto de equipos les cuesta tanto reaccionar y meterse en el partido? Gracias. Bueno, hay partidos y partidos. Yo no puedo estar de acuerdo en que contra el Madrid si lo hacemos y contra el resto no. Creo que ha habido momentos y partidos en los que lo hemos hecho y venimos de varios en los que creo que el equipo ha sido bastante constante en nuestro último partido contra el Getafe. Sin ir más lejos, creo que ha estado muy bien. La segunda parte del día del Elche estuvo muy bien, el día del Villarreal estuvo muy bien. Creo que estamos mejorando con el paso de los partidos y que es lógico. El equipo tiene que irse asentando, tiene que ir creciendo y que hoy, pues, contra el Real Madrid siempre supone una gran motivación el poder derrotarles, pero más allá, más por la importancia de los tres puntos que realmente los necesitábamos que por el rival que teníamos enfrente. Antes de la rueda de prensa me preguntabais, en la última rueda de prensa, antes del partido, por el Madrid, por el Real Madrid. Y yo os decía, bueno, si es que no quiero hablar tanto del rival. Yo lo que quiero es hablar de nuestro próximo compromiso. Es muy importante para nosotros los puntos que hay en juego, no porque juguemos contra el Madrid. Y después de la victoria, pues, no cambia para nada, a mi opinión. Creo que hemos hecho un gran esfuerzo y una gran, como dices, y estando muy concentrados porque de otra manera no hubiéramos conseguido este resultado.